El día de la vanguardia del viernes dice, Perú se hunde en una grave crisis política e institucional. Ahí está el titular, del día viernes. Perú se hunde en una grave crisis política e institucional, nada menos, horror. Otro, Perú se asoma al abismo tras caer Kuczynski. Ahí está el titular. Este es del diario El Mundo, el anterior fue del diario La Vanguardia. Si yo vivo fuera del Perú y leo este titular, indudablemente que voy a pensar que hay guerrilla tomando palacio, coches bomba y cosas parecidas. Así estamos a veces en la prensa internacional, no sabemos cuidar probablemente nuestra imagen. Y la prensa es sensacionalista aquí y en Tonquín, en todas partes del mundo, señores. Pero bueno, comenzaba con Fernando antes del programa diciendo, cuán efímero es el poder. Porque hoy día, ayer se ha producido el allanamiento de dos o tres residencias del expresidente Kuczynski y además se ha aprobado su orden de arraigo. Él no puede salir del país. Y tenemos a dos distinguidos abogados penalistas para que nos den su opinión. Bueno, el doctor Luciano López, ¿cómo está doctor Luciano López? Buenos días, Chema, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Y el doctor Carlos Caro. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por estar con nosotros. Primer breve comentario de cada uno de ustedes. Por favor, primero doctor López, si están mal. Bueno, definitivamente estamos frente a una situación bastante delicada. Lo más previsible era que una vez que se aprobara la renuncia del presidente de la República, por hechos acontecidos anteriores a su mandato, pues él indudablemente iba a quedar a merced de cualquier medida judicial. Porque la inmunidad ya no la iba a tener. Constitucionalmente, el presidente de la República, durante el ejercicio de su mandato, es prácticamente intocable. Eso lo dice el artículo 117 de la Constitución. Entonces, aprobada la renuncia, él queda fuera. Lo único que él tendría una inmunidad para efectos de antejuicio, son más bien por los hechos recientes que motivaron más bien su renuncia al cargo. Eso sí requiere antejuicio. Eso sí requiere antejuicio. ¿Cuántos meses tiene el expresidente libre, digamos, de estas cosas? O sea, hay que hacer un procedimiento especial. Bueno, definitivamente eso está en manos del Parlamento. El Parlamento tendría que formular una acusación constitucional por posibles comisiones de delitos relacionadas a esos hechos. Y entonces se activa todo ese desafuero de autorización de procesamiento. Que es todo un mecanismo. Pero por los hechos anteriores, que son justamente estos, no. Doctor Caro, su primer comentario, por favor. Bueno, fíjese. Acá lo que hay que tener en cuenta es que el presidente o el ex presidente Kuczynski ya está sujeto a una investigación por delitos graves. Estamos hablando acá del delito de lavado de activos. Y ya hay dos medidas que se le han aplicado en el mismo día. Por un lado, el impedimento de salir del país a su abogado no le ha quedado más remedio que allanarse. Porque en verdad, si no se allana y litiga ese extremo, se apresura, tal vez en un futuro inmediato, a un mandato de detención que sería mucho más grave. Entonces, le convenía, claro, allanarse, digamos, al impedimento de salir del país por 18 meses. Lo que para el señor Kuczynski debe ser gravísimo, porque él que es un hombre de negocios, necesita entrar y salir del país. Estar arraigado en Perú va a ser una limitación importante. Sobre todo que tiene su familia en el extranjero, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, el allanamiento e incautación, ¿no? Dado que, como su mandato está fresco, era de esperarse que en su casa, sobre todo en San Isidro y Choquehuanca, se puedan encontrar documentos inmediatamente previos a la gestión presidencial. Y documentos incluso de lo que era la preparación de su defensa, en los casos de West Capital y First Capital. De manera que es altamente probable que la Fiscalía haya encontrado documentos ahí propios, digamos, de su defensa. Ayudas a memoria, documentos de la época, que seguramente el fiscal no tiene ahora, no tenía, y ahora los puede incorporar en la carpeta. Está todo rápido la Fiscalía. Tenemos que hacer una pausa, pero yo quisiera dejar, José María, planteada la pregunta a los dos abogados penalistas que nos acompañan es, ¿cuáles de los delitos que se han mencionado como posibles no habrían prescrito? Porque estamos hablando sobre hechos que remontan a 14 años, ¿no? 2003, 2004. ¿Cuál es el plazo de la prescripción de esos delitos? Y la otra pregunta, ¿en qué consistiría específicamente el lavado de activos que usted ha mencionado? Pero tenemos que ver eso después de la pausa, José María. Volvemos de inmediato. ¿Cuál es la prescripción de los delitos que se le imputarían? Por una parte, ¿y por otra parte, en qué consiste específicamente el lavado de activos que aparentemente es el más grave que se le puede reprochar? Como lo hablábamos ahorita en el intermedio, los funcionarios públicos del año 2002, su plazo de prescripción se dobla. Si estamos hablando de una pena que es alrededor máxima de 15 años, entonces, saque usted su cuenta, estamos hablando de 30 años. Si es que ya se inició procedimiento de investigación, es más la mitad. Probablemente él, por el hecho de que también tiene un beneficio por ser una persona ya de la tercera edad, se puede reducir, pero en realidad, si usted se toma en cuenta esa suma de tiempos, pues esto definitivamente no ha prescrito y no va a prescribir en un muy buen tiempo. Bueno, o sea, la prescripción no lo puede dar. ¿Y qué consistiría el lavado de activos de alguien que ha recibido, a través de sus empresas, Westfield Capital sobre todo, dinero de Odebrecht? Creo que ahí lo complicado para la Fiscalía está en probar la ruta del dinero. Claro. Si bien están las transferencias efectuadas, todas bancarizadas, y eso se presumirá en primera instancia, que haya acá regularidad, el problema es que hay reporte de operaciones sospechosas efectuadas por el Banco de Crédito del Perú, de manera que el origen delictivo podría estar en el hecho de haber gestionado en paralelo en la administración pública y en la administración privada. De hecho, ayer, por ejemplo, en la audiencia, el fiscal, recogiendo la declaración de Sepúlveda, dijo en la audiencia de que el señor Kuchinsky habría mentido, habría mentido porque el señor Sepúlveda prácticamente habría declarado de que todas las gestiones se habrían realizado en coordinación con el señor Kuchinsky. Incluso las visitas a Palacio de Gobierno, donde se había registrado el nombre de una secretaria, habrían sido al señor Kuchinsky. Esa es la declaración de Sepúlveda cuando un fiscal viajó a Chile. Sí, por supuesto. Exactamente. De la cual se ha sabido poco, pero ahora ya un poco más. Se ha sabido un poco más porque ya se ha revelado... Ya, lo está diciendo el fiscal en un procedimiento judicial, de manera que eso ya es una verdad fiscal, digamos. Por el momento. Por el momento. Y si es que hubiera mentido, ¿mentir es un delito? Si estamos hablando del imputado, no, ¿no? Sí, bueno, ahí hay toda una discusión también, ¿no? Porque se dice que como toda persona tiene derecho constitucional a la no autoincriminación... Es distinto que mentir, ¿no? Hay una gran discusión en doctrina, ¿no? Se dice que eso puede coberturar el derecho a mentir. La jurisprudencia internacional te dice en algunos casos que no. Hay toda una discusión sobre eso. Lo que sí, en todo caso, la fiscalía ha sido, la verdad, bastante hábil, porque como bien decía Carlos hace unos momentos, era previsible que como el expresidente estaba organizando su defensa, ha debido tener una cantidad de documentación o en su casa, o probablemente por razones de seguridad, en su casa de recreo de Cieneguilla. Entonces, la actuación de la fiscalía ha sido bastante sagaz, bastante rápida para poder actuar y además, justamente por lo que preguntaba Chema, y como lo comentaba Carlos, en la audiencia de ayer, el propio fiscal ha destacado esta contradicción que, claro, por la reserva de la investigación, los ciudadanos no la conocemos, pero ayer que hemos presenciado la audiencia, bueno, sí. O sea, no la deberíamos conocer. No la deberíamos conocer, pero ayer el fiscal a la hora de argumentar destaca esta contradicción en la declaración de Sepúlveda, y eso definitivamente colocaba, pues, tácticamente al abogado cualquier proyección que nosotros podríamos hacer hubiese sido razonable. Le dices a tu cliente, mira, te van a dar el impedimento sí o no. Lo más práctico es que tú te allanes para tener una conducta procesal, tanto de colaboración, porque lo que se te puede venir es una prisión preventiva, y de una u otra forma tú tienes que demostrar arraigo y conducta procesal de colaboración. Entonces, ha sido una movida táctica también de parte de la defensa frente a una situación que era bastante previsible, ¿no? Hay otro tema penal que es la eventualidad de que se le imputen delitos respecto a la compra de votos reciente. La pregunta es, si hubiesen videos, como se ha rumoreado, en que el señor Mamani aparece con el por entonces jefe de Estado en el domicilio, se nos dice, del jefe de Estado, negociando la compra de votos, ¿ese acto estaría cubierto por la inmunidad presidencial o no corresponde a las funciones de un jefe de Estado conversar con un congresista y tratar de convencerlo para que vote en un sentido u otro? Bueno, desde mi punto de vista, si ese fuera el supuesto, el señor Kuczynski habría actuado como un ciudadano más, porque él no es el órgano competente para el otorgamiento de los proyectos, sino eventualmente los ministros o las unidades de la administración pública hacia abajo que tienen que ejecutar el presupuesto público. De manera que él aparecería ahí, tal vez como un traficante de influencias o como un instigador de un acto de corrupción. Hay que recordar el caso Curi Montesinos, donde la compra de un voto o el cambio de bancada se transformó, fue calificado como un acto de cohecho, corrupción, soborno. Entonces yo creo que esa sería la hipótesis que se podría manejar, y a mi entender, yo sé que esto puede dar lugar a discusiones constitucionales, pero a mi juicio, en la medida que el expresidente habría estado actuando como un ciudadano más, fuera del marco de sus funciones, fuera de todo lo que es el ejercicio de la presidencia de la república, no estaría cubierto por, digamos, los procedimientos propios de la protección de un presidente por delito de función, si no estaríamos hablando desde mi punto de vista de un acto común y corriente. Y no tendría inmunidad. No tendría inmunidad para ese caso concreto, desde mi punto de vista. Yo, en particular, en todo caso, discrepo de Carlos en ese punto de vista, porque es cierto, es un punto de vista que tranquilamente podría manejar la defensa, porque el otro punto de vista podría ser, o la fiscalía, porque la otra, la otra, verdad, y la fiscalía justamente como para poder no tener el escollo del procesamiento. Porque desde mi punto de vista, ¿cuál ha sido el objetivo, al menos revelado, de una mirada conjunta de todos los audios y videos? La mirada conjunta era no solamente los temas que tienen que ver con el distribuir obras, sino fundamentalmente el favor. ¿Cuál era el favor o la contraprestación? No me baques. Entonces, no me baques el ejercicio de mi función. Entonces, desde ese punto de vista, la relación causal entre el favor y el otro está justamente en, yo te estoy dando todo esto, y estoy además articulando, para mí, no sé si Carlos a lo mejor comparte ese punto de vista, pero lo que veo ahí más bien es incluso la planificación de un plan criminal. Es decir, de una estructura en la que intervienen diversas personas, y en lo cual te estaría colocando, concuerdo con Carlos, no solamente cohechos, sino también... Define el plan criminal, por favor, porque la palabra es bien equívoca en castellano. Lo que pasa... No nos entiendan mal nuestros oyentes y... Sí, además porque los abogados empleamos siempre palabras medias complicadas. Lo que pasa es que en el delito de asociación ilícita para delinquir, lo que se penaliza en todo caso es el concierto de un conjunto de personas para desarrollar y cometer delitos. A eso se llama en la jurisprudencia plan criminal, para aclararlo. Delito igual crimen. Exacto. Delito grave que tiene una pena superior a los... Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, como bien dice Carlos, y en eso estoy totalmente de acuerdo con él, ya con el antecedente del caso de la compra de los congresistas transfugas en el tiempo del Fujimorato, pues definitivamente que estamos hablando de un cohecho. Eso es totalmente de acuerdo. Pero el concierto, la planificación, nos podría estar colocando también en una asociación ilícita para delinquir. Es curioso cómo la historia se repite. A mí me fascina esto, desde un punto de vista, vamos a llamar así, operático, literario, etc. Porque, pero, si tú haces una novela explicando todo esto, contando todo esto, dices, no, demasiado fantasioso. No, como diría Toymy, la historia es cíclica. La historia es cíclica. Ahora, hipótesis de trabajo. Los fiscales ya tenían listo todo esto, preparado con tiempo. Desde mi punto de vista, sí, porque la investigación preliminar ya se ha iniciado por lo menos desde el mes de diciembre. Se supo todo esto y hubo el primer intento de vacancia. Solo que la fiscalía dijo claramente, es una investigación preliminar contra las empresas. Y la fiscalía lo pudo hacer, lo pudo haber planteado en esos términos. De manera que ha venido pacientemente acopiando información. Acopiando información. Preparando el caso. Ya lo tenía completamente preparado para efecto de estas dos primeras medidas, estos dos primeros golpes que ha dado. Señores penalistas, nos interesa sobre todo lo que considera el jefe de Estado. Pero hay otros personajes que están en curso en las investigaciones. Uno de ellos es el funcionario Freddy Aragón, al que se ve claramente diciéndole 100 millones de obras, 5 palos para ti. Una cosa gravísima. Se le ha dado solamente 9 meses como restricción. No hay ni siquiera... ¿Por qué? Hay esa relativa cremencia. Y luego, una cosa mucho más delicada para ustedes. Y ustedes, naturalmente, hay un colega suyo que también está asociado con esto, que es el doctor Borea. ¿Qué puede pasar con el doctor Borea? Dos preguntas, entonces. Aragón, primero. A ver, en el caso de Aragón, el tema es claro. Se le ha dado un impedimento de salida del país. No se le pudo dar más porque está el caso en etapa preliminar. Para una prisión preventiva, el caso requiere estar en una etapa más madura, que es la preparatoria, con imputaciones ya concretas. De manera que, como estos videos se han conocido recién la semana pasada, lo prudente era que la Fiscalía pide un impedimento, como lo hizo con la señora Villarán, y seguir investigando. Y a la resulta de esa investigación, verá si pide una medida más grave. Y en el caso del doctor Borea, yo creo que la situación es también equívoca. Porque él se ha defendido diciendo que él lo que había hecho era un acto de gestión de intereses, que había ido a explicar argumentos jurídicos. Pero claro, del audio no parece que eso fuera tan claro. Si no parece más bien que era más bien un acto, digamos, por lo menos, para decirlo de una manera simple, por lo menos de gestión política. Su grado de involucramiento, digamos, con un posible plan delictivo de compra de votos, es algo que tendrá que desarrollarse en el proceso. Sí, es demasiado prematuro, totalmente de acuerdo con Carlos. Esto es bastante reciente, el material con el que cuenta la Fiscalía es incipiente. Al menos hay cuestiones en las que son mucho más evidentes, y hay otras que van a meditar una investigación. Lo más prudente era efectivamente pedir un impedimento de salida, eso es lo que ha caído de Maduro. Y en el caso de Alberto Borea, por quien tengo además una especial simpatía, lamento lo que ha sucedido, definitivamente él, como cualquier ciudadano, y sobre todo como abogado de ejercicio, va a tener que rendir las explicaciones del caso en una investigación que definitivamente va a ser lo más exhaustiva, sobre todo porque, repito, creo aquí que hay que destacar la actuación bastante rápida, sagaz, de parte de la Fiscalía. Regresando al tema de Kuczynski, no olvidemos que incluso muchos medios de comunicación estuvieron diciendo, pero ¿por qué tanta vehemencia con el Presidente ni siquiera se le ha aceptado la renuncia? No, es que había un material, sobre todo porque hay unas empresas que al menos en medios no se habían escuchado, ¿no? Estamos hablando de TRG, Allocational Offshore, Ternium y Ternium Management, que nunca se habían conocido. Entonces, definitivamente la Fiscalía ha ido madurando una información y ha estado esperando rápidamente, como corresponde, prever la situación de apenas se apruebe la renuncia, y sobre todo por la cantidad de información que podía tener. Señores abogados, han sido ustedes muy amables. Gracias por haber estado en el programa. Muchísimas gracias. Buen domingo de paz. Buenos días. El doctor Luciano López y el doctor Carlos Caro, abogados penalistas. Vamos a ir rápidamente a la pausa y continuamos. ¡Gracias!